Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Vintage Story, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo dejamos mientras estaba haciendo el saludo, estaba pensando que necesitaba comer, así que me voy a hacer una rica sopita de centeno con espelta. Ay, 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 tenemos un día bastante curioso hoy y recuerdo que tengo unas cuantas cebollas que debería plantar inmediatamente, no debería esperar mucho así que voy a ir a plantarlas inmediatamente, ese espacio nunca lo ocupé, me pregunto por qué no, pero bueno, ¿dónde quedan mis herramientitas para plantar? No tenía una herramienta yo acá afuera, acá sí, ¿cuál es la que está? Bueno, puedo ocupar esta y ya. Muy bien, tengo que ir a plantar aquí, perfecto, aquí tengo cuatro espacios así que no veo por qué no plantar en estos lugares, perfecto, perfecto, vamos a tener unas cuantas cebollas porque me gustaría tener cebollitas para mi nutrición a futuro. Bueno, dejemos esta cosa aquí y deberé tener una de estas de mejor herramienta, la verdad. Muy bien, mi sopita estará lista. Sí, ya está lista, vamos a dejar de cocinar entonces, dejemos eso ahí y vamos a vivir un rico plato de sopita. Ah, no, todavía no está lista. Me queda un poco. Voy a poner un ladrillo más, nunca se sabe. O tal vez no. No, no, voy a quitar este ladrillo. O sí, ¿alcanza a cocerse o no? Yo creo que sí. Sí, se alcanza a cocer de más. Muy bien. Vamos a comer nomás. Comamos. Me puedo sentar y comer, ¿cierto? Quiero disfrutar este almuerzo. Mientras pienso con ustedes, ¿qué podría hacer? Oh, qué buena alimentación. Está bastante buena. ¿Podré verlos de frente? O esta es toda la... No, creo que había una forma de poner... No, no creo que no puedo ponerme de frente. No, pero está bien. Puedo compartir el almuerzo aquí. Está bastante bueno el día. Me pregunto, ¿qué debería hacer hoy? Y lo tengo que... Tengo varias tareas. Tengo ciertas tareas que me gustaría hacer, pero la verdad es que estoy un poco agotado hoy día. Pero quería grabar para ustedes un Vintage Story. Así es, yo lo tenía presente y tengo que grabar uno. De hecho, debería dejar trabajando esta cosa, en realidad. No veo que sea una mala idea dejar eso funcionando por mientras. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Sí, vamos a dejar trabajando esta cosita por mientras. Aquí vamos a dejar esto trabajando ahí. Esto trabajando aquí y esto acá. Muy bien. A ver, yo tuve una bonita excursión la anterior, así que creo que debería por mientras romper estas cosas. A ver, tengo esto que romper aquí para ordenar. Muy bien. Esto lo tengo que devolver. Ya, muy bien. Tengo que devolver algunas cosas. Esto ahí, este torque decoración. La galena también tenía que romperla. Muy bien. Galena, adiós. Muy bien. Y tú ponete por ahí. Listo. Tú aquí y tú acá. Muy bien. Tengo que ordenar algunas cositas. A ver, tú ahí, tú aquí, tú aquí. Esto lo tengo que devolver. Las partes de metal. Podría hacer algo con... A ver. Esta cosa se puede hacer algo con el torque de cobre. Perteneció al jefe de clan de las Islas Célticas. Una carga de liderazgo y protección. Bueno, cuando sirva para algo me llaman. Yo tengo que ordenar las otras cosas. Esto que es losa de Dockin. Vamos a dejarla acá. Inmediatamente. A ver, aquí también tengo unas cuantas basuras que dejar. A ti. Voy a dejar eso ahí. Eso aquí. Perfecto. Esta cosa ahí también. Nunca está de más. Esto me sirve para comerlo ahora. Esto también lo tengo que dejar. Esto va para atrás. Esto se ordena con eso. Muy bien. Sí. Y debería escuchar alguna música. A través de la hierba. Me voy a dejar reproduciendo uno de estos. No veo por qué no. Mientras suena. A ver. ¿Cómo suena esta música? Sí suena, ¿cierto? No escucho nada. ¿Por qué no escucho nada? Ah, pero es el tema principal del juego. Ah. Ah, ya veo, ya veo, ya veo. El tema principal. Ya entiendo, entiendo. No es como que sea una música distinta. Igual ese tema es bastante lindo. Me gusta mucho. Ah, yo iba a guardar este vidrio para acá. Sí. No pases para acá. Perra gorda. Tareas de hoy. ¿Qué tengo en tareas de hoy? Es una gran pregunta. ¿Qué tareas tengo? Yo sé que quería hacer... ...un matadero acá abajo. Lo tengo presente. Tal vez es un poco tarde. Tal vez es un poco tarde, así que a ver. Es un poco tarde, pero quiero revisar mi molino allá. Digo, mi moledero de... No. ¿Cómo se llama la cosa? Lo olvidé. ¿Mi compostera? No, tampoco. ¿Cómo se llama esta cosa? Lo olvidé. Esto, ¿cómo va? El perro sigue igual ahí. ¿Qué perro odioso lo podré sacar de ahí? Ya es mío, ¿no? Obediencia 100%. Y si lo saco para que crezca. ¿Puedes salir de ahí? Animal, tontorrón. A ver, quiero ver si puedo hacer que se salga de ahí. Sale para allá, po, perro. Bruto. Tontino. A ver si con eso se te ocurre crecer. Ah, no me gusta chapotear agua en este juego. Me recuerda... Cuando chapoteo agua, me recuerda que tengo que jugar Amnesia para ustedes. Y creció, po, weón. Creció de un sopetón. Alimentar. Bueno, tengo que darle comer, supongo. A ver, ¿cómo va esta cosa? Quiero ver aquí. Tengo para llevarme cobre. Esto lo puedo moler, lo puedo moler. Lo puedo hacer flechas. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Esto es moler, moler, moler. Y... Oh, música. Nueva música, muy bien. O esta ya la había escuchado, ¿no? Taberna pintoresca. ¿Esa es la que escuché la otra vez? Se llamaba taberna, pero no recuerdo si es que hay otra taberna o no. Flecha me la llevo. Muy bien. Esto me sirve. Suelo o fertilidad. No, esa porquería no. Listo. Ya. Este lobo tengo que transformarlo en algo interesante luego. A ver. Podría atrapar este lobo aquí para que no se me escape. Abre ahí. Perfecto. Listo. Tengo que hacer una pala. Una pala para despejar este lado. Quizás este proyecto podría ser hoy. Simplemente trabajar a palazos, a punta de palazos hoy. No estaría mal, sinceramente. Necesito hacer varias palas de bronce. Y ponerme manos a la obra. Creo que eso sería un buen proyecto. Empezar a despejar el camino. Y además. Sí que sí que tengo que. Tengo que hacer hartas cosas hoy. A ver. ¿Puedo echar estas cosas aquí? Tú. No. Tú ahí. Tú ahí. Y tú ahí. Sí. Ya. Y ustedes se van acá. Tú te vas ahí dentro. Te vas ahí dentro. Te vas aquí. A ver. Yo necesito hacer bronce de estaño, ¿no? Bronce de estaño. Para eso necesito... Hierro no. Zinc no. Bronce... No. Magnetita. Es coreo de hierro. Debería trabajar con esto. Carbón. Plomo. No tenía. Yo... No. No, no tenía. Malakita. Malakita. Lincote de cobre. Cobre. Limonita. No tengo para... Plomo, plomo. Casiterita. Eso es lo que me falta. Casiterita. Ah, pero acá tengo. Casiterita. Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Tengo, 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 tengo. No dije nada. Pongámoslo aquí. A ver. Casiterita. Ahí, 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 ahí. Para, para, para. Necesito 10. 9, 9, 9, ya. Ahí hace 530. Ya. Ah, ¿puedo derretir esta cosa? No, no, no la puedo derretir. Tengo que romperlo. Produce 10 trocitos de cobre. Eh, ¿cómo lo rompo? Creo que lo puedo romper con esto, ¿no? ¿Puedo romperlo acá? Esto hace 10 trocitos, ¿no? ¿Puedo ver cuánto le falta? 10. Ya, yo necesito, ahora sí que sí, bronce. Necesito sí o sí estos trocitos. Podría usarlos como lanza inmediatamente, pero no veo, no veo su uso particular ahora y ya. Porque mejor los transformo en lanzas de bronce. Eso sí que es útil. Muy bien. Tenemos 50 trocitos aquí. Perfecto. Totalmente listo para usar. No se te ocurra ir para allá. Ni para atrás. Ya. Ahí sí. Eh, estaba con esto, sí. No, me pasé. Puedo. Chucha. Me pasé, a ver. Me, me. Maldita sea. 500. Ahí, 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 ahí. Ahí sí. 600 niveles de bronce de estaño. Muy bien. Podría llegar a las 600. A ver. 600. 700, por favor. No. 700. 40. 50. 750. Muy bien, a ver. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ah, 800. Sí. 800, bronce de esto yo. Sí. Esta flecha la tengo que ocupar ahora. A ver. Tengo unas flechas acá. Perfecto. ¿Sabes? Mientras estoy trabajando con ustedes, ¿por qué no trabajo con música? Pásame acá. A ver. Tú, pónete aquí. Taberna culta. Esa es la que escuchamos. Taberna pintoresca no la he escuchado. A ver. Tú. Ay, me da miedo que... Ya, menos mal que me lo puedo llevar, wem. De pronto dije, se va a destruir en mil pedacitos y cagué. A ver, yo sé que tenía que ser una sala de música, pero... ¿Qué problema hay si la dejo acá? Así, mientras tanto, trabajamos con buena música. ¿Qué les parece? Todavía está buena la música. Pues nada, uy, 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 que tenía... Uy, que tenía material. Uy, que tenía material la caja. Ya. Muy bien. ¿Cuánto de esto queda? Ah, puedo seguir poniéndole más. No veo por qué no. Tú, tú, tú. Y tú. Me tenían que comentar si les gusta la música del juego. La verdad es que la estamos descubriendo juntos. Así que... Creo que es bastante bueno que descubramos esto. Juntos. Está buena la música. Está un poco... Está un poco bien alegre en la taberna, la verdad. Me gustó. Está bastante buena. Está entretenida. Yo tenía que derretir. Sí, 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 por supuesto. Tengo que derretir. Carbón, marrón, vegetal... ¿Cuál será mejor? Mejor pongamos de este. De esta weá, de sobra. Muy bien. Está buena la música. Dan ganas de bailar un poquito. No hay mod de baile en este juego, ¿cierto? Bueno, además que sí, bueno. Está buena la música. Uh, esto le va a faltar un siglo. Por mientras debería poner estas cositas en el... Podría ponerlo allá de vuelta. Ya, ¿cuál es el plan? A ver, tengo unas cuantas placas. Muy bien. Lingotes. Me gustaría ver si es que podemos hacer... Placa de latón. Perfecto. Limonita. ¿Qué es esto? Escoria de hierro. Zinc. Casi te grita. Me falta más cobre en este juego. Necesito definitivamente más cobre como loco. Cobre, cobre, cobre. Muy bien. Y hierro. Ya. Oh, esto se va a tardar un siglo, culi. A 800 unidades se va a tardar. Pero un mundo ni siquiera se ha calentado todavía. 77 segundos. ¡Oh, y se acabó la música! Oh. Bueno. Con esta pequeña pausa supongo que puedo ir a... Puedo ir a sacar el disco este y pongo otro más. No es un disco, es un cilindro. A ver, ya. Vamos a dejar acá lo que hemos escuchado. Ya escuchamos a través de la hierba, taberna oculta, taberna pistoresca. Me queda por oír tierra sagrada, aldea soleada. Sí, esto me falta. ¿Tengo algún otro más? No, creo que no. No, creo que esos son todos. Ya, muy bien. Vamos. Vamos por acá, que quiero ir a dejar estas cosas allá, trabajando. Quiero tener esta mierda trabajando sí o sí las 24... Las 24-7. No quiero que flojee ni un segundo esta cosa del... Esto de acá. Ahí está el perro. Muy bien. Acá, tolva. Solo porque esta tolva es la principal, la voy a dejar ahí bien cargadita. ¿Cómo suena esta cosa? ¿Lo escuchan? Oh, funcionó el tiro. Qué bien. Dejemos ahí, trabajando. Y esto también, trabajando ahí. Arena, arena. Queda esta arena. ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza esta arena? Bueno, todo que ahí avanzará solo. Arena conglomerado. Aquí tengo más para moler. Arena, muy bien. Otro trocito de cobre. Ya voy a dejarlo moliendo. Estas porquerías no las necesito. Yo creo que las puedo dejar ahí para que se despaunen sola. Muy bien. Aquí tengo más cobre. Más flechas. Muy bien. Bien, perfecto. ¿Alguien comprará? ¿Cuáles son estas cosas? Terreno disponible. ¿Qué otro proyecto puedo hacer con esto del vidrio? A ver. Vitrina alta. Panel de vidrio. Me gustaría poner estos paneles eventualmente, pero... No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Vamos para adentro nomás, que quiero escuchar la otra música. Ya, vamos para adentro. Quiero escuchar este rollito de música mientras trabajamos allá. Voy a llenarme el platito de comida con otro de estos. A ver. Cargamos la musiquita. Nueva. Espérense. Esto es lo que vamos a escuchar. Se llama aldea soleada. Ahí me tienen que decir si les gusta también o no. Reproduce, por favor. ¿Cómo vas tú? Vas bien. Muy bien. Ahí está sonando aldea soleada. A ver. ¿Qué tenemos acá? Esto. Granito del granito. Debería ponerlo ahí. Sí. Ahí sí. Muy bien. Perfecto. Claro. Ahí se agotan esos dos. Otro más. Bien. Perfecto. Me gusta ver cómo se muelen estas cositas. Jejeje. Este no está funcionando ya. A ver. Uno de horno abajo. Expulsar. Chimenea. Hematita. Ah, sí. Se está funcionando. Este está caliente, se supone. Pepita y matita. Ah, añadir combustible. ¿Cuánto de esto tengo? Escoria de hierro. Lingote de zinc. Escoria. ¿Por qué tengo este engranaje ahí? No importa. Hierro. Hierro. A ver. Limonita. Caseterita. Plomo. Vegetal. Trozo de cobre. El cobre lo voy a dejar ahí. No, 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 no. Mejor no. Acá. Perfecto. ¿Cómo vas tú? Uh, no le queda nada. A ver. Terminarás. Terminarás de trabajar, por favor. Dejemos esto aquí por mientras. Esta flechita va para acá. Listo. Ahora que lo pienso esto, podría molerlos también. Pero nada. Me sirve más como flechas a futuro. Bien. Ya está listo. Vamos a dejar la luz aquí. Y vamos a ir a trabajar aquí. Bronze, ¿eh? Yo que quería pala, ¿no? Necesitaba una pala. Sí. Definitivamente necesitaba una pala. ¿El martillo cómo está? Está bien. Y tengo un martillo acá, me parece. Si no me equivoco. No, es un cincel. No me vendría mal otro martillo, pero por ahora no lo necesito. A ver. Esto está bien. Perfecto. Creo que estas herramientas están bastante bien. Vamos a dejarlo como lingote nomás. Tenemos un lingote. Un bonito lingote. Otro bonito lingote. Otro más. Y otro más. Ah. Todavía me queda acá. Muy bien. Eso es. Necesito mucho de esto. Mucho de esto porque si puedo me haré una armadura pronto. Espero. La verdad es que no tengo tanto cobre como pensaba. A ver. ¿Cuánto cobre tengo? O sea, tengo cobre. Sí, sí. Tengo cobre. Podría seguir trabajando. Pero necesito 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 10, 10. Ya. Muy bien. Yo creo que puedo hacerme uno de. Yo creo que puedo hacerme 10, ¿no? A ver. Si es que puedo hacer mil. Si puedo hacer mil de esto sería genial. Me alcanzará. A ver. Tengo tres tipos de cobre, ¿no? ¿Qué es esto? Lingote plomo, plomo. Dismoto. Acá tengo más malaquitas. Malaquitas de cobre, ¿cierto? Sí. Tengo que moler esto. Muy bien. ¿Qué es esto? Es corea de hierro. Lingote de zinc. Oro. Se acabó el disco. Se me olvida que no es un disco. A ver. Si puedo hacer mil. Si puedo hacer mil de esto. A ver, necesito el 10% ahí. Si puedo hacer mil. Lo logré, plomo. ¿Qué tengo más de esto? Necesito mil unidades. Chucha. Me pasé. Pasé cagando. Me pasé, me pasé. Pero. No, no, no. Ahí sí. 800. 910. 970. Uh, mil. ¿Podría quitar uno de estos? No, bueno. Necesito hacerlo rendir. Necesito hacer rendir el cobre. De hecho, debería sacar. Debería sacar cobre y rendir con. No, creo que la cagué. Oh, la cagué. La vendí, la vendí, la vendí, la vendí. A ver, a ver. Ahí, 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 ahí. No, no, no. La vendí, la vendí, la vendí. Tú no, tú no. Devuélvete. Ya, mil, 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 mil. Ahí sí. Perfecto. Ya, ya, ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a dejar aquí todo en orden, todo correcto. A ver, necesito un poquito de agua. Tengo mucha sed hoy día. Mucha, mucha sed. Ya, esto. Mil unidades. Me va a servir para futuro. Cuando se congele esto. Bueno, una exageración de mi parte. Esto no se va a congelar. Simplemente se enfría. Eso es la palabra. Cuando se enfríe eso, voy a poder trabajar y voy a tener mil y voy a poder tener muchas de estas cosas. Bueno, ahora que lo pienso, solo voy a tener cinco placas de bronce. ¿Cuánto bronce tengo acá? Latón. De estaño, perdón. No tengo. No tengo mucho. Qué ordinariedad más grande vivo en la maldita pobreza. Ya voy a recoger estas cosas por mientras. Recojámoslo todo nomás. ¿Cómo están saliendo ahí los materiales? Eso. ¿Y aquí también tengo? Sí. No tanto, pero tengo. Perfecto. Esto sigue caliente. Ya, muy bien. Veamos. Ya, esos mil van a quedar para el futuro. ¿Aquí cuánto falta? La arcilla de fuego. Vamos a dejar esta arcillita acá. Siempre es bueno tener esa arcilla de fuego acá. Arena. Perfecto. Arena. Listo. Y esto es grava. La grava la podría dejar allá. Y aquí vamos a chantar esta cuestión acá. Que trabaje. Que siga trabajando nomás. No importa. Yo sé que me explicaron ahí cómo automatizar esto y poner el cofre y todas esas cosas. Pero ya lo voy a hacer. Cuando pueda. Cuando pueda. Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo que voy a hacerlo cuando pueda ordenarme mejor. Ya. De momento en mi mente hay dos planes. Hacer la pala y empezar a paliar ripio. Así es. Finalmente. Paleo ripio. Es que no. Necesito despejar eso. Quiero despejar un poco ahí. Despejar un poco allá. Y despejar definitivamente el muro de allá que me quedó pendiente. Así que. ¿Qué es esto? Una liebre muerta. No. Está por acá la cosa. Sí, sí, sí. Este lobo. Tengo que darle a comer, bueno. Tengo que darle a comer. Tengo que darle a comer. Par el diante que esté a paliar. Le falta. Le falta. Debe faltar ahí. Amistad con el perro. Ponemos eso ahí. Ponemos hasta acá. Ponemos hasta acá. ¿Por qué no está avanzando? ¿Por qué no avanza esta porquería? Esta porquería no está avanzando. Le pregunto por qué. A ver. ¿Qué le pasa a este Luis? Este es Lucho. Echa algo que no debía. A ver. De nuevo. Es Lucho. Funciona, po. Cabrón. Mira, tampoco está avanzando. A ver. ¿Tú estás avanzando? Ya sí. Ahí. Todo como debería estar. Perfectamente equilibrado. Como todo debe ser. ¿Cómo va esta cosa? A ver. Veamos. Tenemos. Bien, arcilla azul. Bacán. Esa hueá siempre es buena. Esta parte de metal, me pregunto, ¿por qué no las podré derretir? Este para el butcher. Butcher box. Oh. Esta cuestión pasó a darme un problema. Un problemón. Bueno, olvídense de eso. Oye, ¿por qué no corté esa cosa? ¿Cuál era el árbol que planté? Recuerden que planté un árbol extraño. Nogal. No, no era el nogal. ¿Este lo planté? ¿Este fui yo? ¿Este fue el cedar? ¿O yo planteé un árbol? No, yo planteé una semilla rara por acá. Recuerden que yo planteé un árbol raro. Roble. ¿Será este? Esta. Ciprés Mediterráneo. Muy bien. ¿Qué otra cosa planteé raro yo? No, era eso. Tengo un montón de árboles. Tengo que cortarlo eventualmente. Estoy teniendo demasiado árbol. Ya. Yo creo que esta cosa ya está lista, ¿por no? ¿O no? Sí. No me estoy quemando las manos. Muy bien. Hoy día el capítulo se va a llamar capítulo de paliando ripio. Así es. Finalmente. Si le dice un youtuber nunca ha paliado ripio, pueden dirigirlo inmediatamente a este gameplay y decirles, miren, ahí en el menudo 26, Sir Alejox, el youtuber, palea a ripio. Para que les digan a todos. Ya. Vamos a palear ripio. Finalmente. Voy a acabar con ese estereotipo de que el youtuber nunca ha tomado una bala. Miren. Miren. Mira y aprende. Wow. Miren. Para que vean, mi nombre está ahí arriba. Sir Alejox, palea a ripio. Ya, traigan el mod de Coca-Cola, por favor. Necesito el mod de Coca-Cola. Y pan. No necesito ni una hueá más. Coca-Cola. Trabajando a la 8. Es la 8 de la tarde. Chucha. Un obrero ya se hubiera ido a esta hora, pues no. Si ellos parten tempranito. Yo partiendo terrible tarde la cague, güey. No le envíen este video a nadie. Ya, ahora hay portafilos. Trabajemos nomás. Miren que este muro no se va a hacer solito. Lo bueno es que todo esto después lo puedo usar para... Para trabajar más cosas. Ya, pero voy a ponerle otra cámara. Me acostumbro más a esta. Muy bien. Ahí sí. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y aquí también. Esto se tiene que ir. Sí o sí. Plano quiero estar guay. Quiero esta güeya, pero plana. Muy bien. Falta acá también nomás. Que esta güeya también me molesta. Chao. No quiero esta güeya. Yo quiero plano. Quiero planicie, por favor. Eso es lo que me falta ahora. Un mod de mochila de Hello Kitty. El mod de Coca-Cola. ¿Y qué más? ¿Qué más comen los obreros? Pan. Pan seco. Pan con algo. Pan con pan. Ya. Perfecto. No, pero es broma. No me hagan un mod de mochila Hello Kitty. A no ser que... A no ser que... Hablando de juegos de Hello Kitty. Había un juego de Hello Kitty que me gustaría probar mucho para el canal. Pero definitivamente no me va a correr en el computador. Que era como un Hello Kitty. Que era como que... Hello Kitty. Mezclado con Animal Crossing. Dije, weón. Quiero traer eso al canal. Pero bueno, no. No me la puedo. No se la puede el computador. O sea, creo que se la podría. Pero no podría grabar. Es o lo uno o otro. Y no, pues a mí me gusta traer cosas para el canal. Hubo todo un boom con esa güeya de Hello Kitty. Ahora que lo pienso. Con el Hello Kitty y el McDonald's. Me pregunto si debería invertir en eso. Comprar un peluche Hello Kitty. Conservarlo por 20 años. Y después decirle. Gente, miren. Lo vendo. Se vende. Peluche Hello Kitty. Retro. Oye, 20 años más. ¿Cuánto voy a tener? ¿Cuánto tengo ahora? Se me olvidó. Yo mismo que me olvido mi propia edad. Se me olvida. Es tan poco importante para mí mi propia edad. Que se me olvida cuánto tengo. Que esa güey haga un caballo. Y esa güey. Otro caballo. Me estoy volviendo loco. Pero no importa. Este muro va a tener. Este muro que estoy haciendo va a tener dos funciones. Una. Mantener mi locura acá. Y proteger a los demás. Y protegerme a mí mismo. Perfecto. Saben que me gustaría construir una atalaya. No sé por qué. Pero en vez de apilarme con tantas tareas extras. ¿Por qué no terminar una que sea? Y una de esas tareas era despejar este camino. Quiero despejar acá nomás. Para que no moleste a nadie. Puedo haber tenido la cuestión trabajando allá de fondo. ¿Tengo ladrillos que sacar? Tengo unos cuantos ladrillos. Pero. La verdad es que. No sé si quiero poner más ladrillos. Si es que ni siquiera. Puedo hacer más. Tengo que buscar más ladrillos. Bueno. No buscar. Tengo que hacer más ladrillos. Tengo que buscar el material para hacer ladrillos. Esa es la palabra. No sé por qué me siento particularmente ahogado hoy. Como que una. Un orificio de la nariz. Está horriblemente tapado. Y me cuesta un mundo respirar. ¿Por qué? Bueno. En realidad sí sé por qué. Porque vivo en una. En un chiquero de pieza. Cuando piensen en mi pieza. No piensen que está cochina. De desorden. Simplemente está cochina de polvo. De mucho polvo. No del polvo que dicen los españoles. El otro polvo. El polvo. El polvo de polvillo. De tierra. No sé para qué especifico el polvo de los españoles. Como en sí. Probablemente. ¿Cuántos españoles me ven aquí en este canal? Nadie. Pues si. Youtube latinoamericanos no los pescan tanto. Ya. Muy bien. Vamos a terminar acá. Rompiendo aquí. Y con esto ya. Yo creo que ya debo ir por terminado. Este lado. Y mandamos a la verga todo. Ahí sí. Muy bien. Eso ya. Ahora tenemos el camino despejado. Para poder hacer el muro por acá. Estamos bien. ¿Cierto? No choca con nada. No. Claro. Llega hasta acá. Perfecto. Y después. Para allá. Perfecto. Y no choco con nada. Excepto porque tengo que limpiar ese lado. Porque no quiero ninguna área. Donde pueda saltar un enemigo especial. Y me cague. Así que vamos a sacar acá. Acá también se va esta güeyita. Vamos a bajarle una línea nomás a cada uno. Ahí sí. Muy bien. Me pregunto si con el mod de las mejores ruinas. Recuerden que es un mod. Habrá. Habrá un templo o no. Igual no he explorado mucho en este juego. He explorado. Pero no tanto la verdad. Ahí sí. Oh verdad. Que hablando de mapa. Y explorar. Me dijeron por Discord. Cómo volver al mapa de colores. Porque no sé si se recuerdan. Que en su momento. Cuando estaba jugando en la actualización más antigua. Cuando grabé estos primeros episodios para este juego. El mapa era con colores. O sea con colores. Me refiero. Colores vivos de lo que había. Más preciso. No estos como colores básicos. Y me dijeron cómo aplicarlo. Pero ya se me olvidó claramente. O sea. Lo tengo que hacer. O no sé si hacerlo o no. Porque por un lado. Creo que eso daba mucho lag. Porque el mapa se tenía que actualizar. Mucho. Pero veremos si es que lo hago o no. Esto. Esto aquí. A ver tú. Ahí sí. Aquí esto. No sé. Vamos a dejar la weá trabajando. No más ya. Chao. Voy a cargar la weá. Voy a cargar con weá y. Qué pasa es lo que tenga que ocurrir nomás. Ahí sí. Ya. O esta weá pierde efectividad. Espero que no. Espero que la weá funcione como tiene que funcionar. No más. Cómo va el lobito más feliz del mundo. Encerrado ahí. Qué gordo. Qué panzón esta weá. No me deja. Ah. Ahí sí. Veamos. Roca. Conglomerado. Primero que nada me tengo que llevar. Esto. Eso. Eso. Y esto. Este lápiz azul. Qué proyecto puedo hacer. Tinta azul. Para. Cuero azul. Para. Ni una weá importante. Bueno. Ya me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo esto. Me. Eso lo dejo ahí. Este. Me lo llevo eso. Me llevo eso. Eso. Y eso. Y eso. Un hueso. Eso no. Ay. Arcilla. Perfecto. Ya. Aquí igual. Debería despejar este lado. Este lado también me. Me irrita. Pero solo un poco. Me irrita lo básico. Qué haces. Qué es un caballo aquí weón. En mis tierras. Qué es un burro. En mis tierras. Esto todavía no está listo. 3, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2 días. Yo ya que tengo naturaleza acá. Ya vamos para acá. Vamos a dejar derritiendo estas cosas. Por favor. Aquí. Perfecto. Aquí. Tú. Trabajas con eso. Trabajas con eso. Trabajas con eso. Trabajas con esto. Y. Eso era todo. Sí. Tú. Guardo de ahí. Aquí. Eso no se va conmigo. Eso se queda aquí. Y. Flechas. Ahí sí. Veamos. ¿Qué más tenemos? Roca tiza. No. A ver. Eso se puede ir para acá. Eso para acá. Perfecto. Allá. Sí. Claro, claro. Yo iba a hacer esto. A ver. Poner al fuego esta cosa. Carbón. Ahí sí. Carbón. Tú. Fuego, por favor. Hagas el fuego. Y aquí. No. Acá. No. ¿Qué iba a hacer yo? Se me olvidó. Ah, sí. Me iba a devolver para acá. Voy a comer esto. Voy a sacar más comidita. Perfecto. Guardemos eso ahí. A ver. Tú. Te pones aquí y aquí. Perfecto. Cerramos acá. Vamos para arriba. Que necesito más de esta cosa. No. No. Arena. De granito. Sí. Yo puedo dejar esto trabajando. Granito. 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 Y granito. Sí. Ahí sí. Perfecto. Ya. Vamos a dejar esto cargando abajo. Aquí. Vamos a dejar un granito aquí. Un granito. No. Vamos a dejar eso ahí. Eso aquí. Y eso acá. Perfecto. Y voy a retirar este cilindro. Y nos vamos a escuchar inmediatamente otro. A ver. Esto es lo del que ya hemos escuchado. Hemos escuchado cuatro. Voy a dejar estas cosas acá. No las necesito ahora. Chao. Esto. Bueno. Pudrición. 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 Perfecto. Hay alguna de estas cosas listas. Veinte. Nueve. Tengo que hacer más de barriles. Acá. Tierra sagrada. No la hemos escuchado. ¿Cierto? Esas se podrán vender los cilindros. ¿No? Tengo dos repetidos aquí. Tierra sagrada. Tierra sagrada. No la hemos escuchado. ¿Cierto? Yo diría que no. Me da la sensación de que no la hemos escuchado. A ver. Tierra sagrada. Bueno. Ahí está reproduciendo se supone. ¿No? Creo que sí. Sonarán eventualmente. Me imagino yo. ¿Cómo vas tú? Vas bien. Sin embargo. Vamos a sacar estas cosas. Perfecto. Tengo ocho nuevos ahí. Vamos a poner acá. ¿Cuánto de esto necesito para bronce? El daño resistente. A ver. Esta pechera de placa. Ya veo. Corazo de cuero. Ya. Veo. ¿Y yo qué tengo? Corazo de cuero. Chaqueta de corazón de cuero. Ah. O sea. ¿Puedo hacer el upgrade al toque? No. ¿Puedo hacer el upgrade al toque? A ver. ¿Cuánto cuero tengo? No tengo tanto cuero. ¿Cómo voy en la cuestión del cuero yo acá? A ver. Sí. Igual tengo güero. A ver. A ver. Tú. Diez. Ya. Y aquí. No, no, no. Ahí sí. Este. Tú. Tú. Perfecto. Y ustedes se ponen ahí. Dieziseis de cuero. Ya. Perfecto. Sí, sí. Tengo cuero. Tengo cuero. Uy. No he hecho cuero. Quién sabe cuánto rato. Este era el disco entonces que sonaba. Y ver este es la música más clásica que tiene el juego. Pensaba que era otro tema. Me gustó más el de la taberna, sinceramente. Bueno. Pero a todo esto. Creo que me falta más de esto. A ver. Cilindro. Quiero ver una cosa. Cilindro. Ya. A ver. Hemos escuchado este. Este. Este no falta. Aldea serena. No sé dónde verga se encuentra. La invención no tengo carajo idea. Donde carajo la pillamos también. Aldea soleada no falta. Y serafín. Pero ¿quién dropea estas cosas? Que me salió en el tamiz. ¿Qué tan raro esa weá? ¿Qué tan difícil es que te salga una cosa del tamiz? ¿Cómo vas tú? Vas bien. Probablemente ni siquiera necesite tanto carbón. De hecho, ¿cómo vamos? Sí, ya. Con dos termina y la pega. Probablemente. Ya. Creo que podría hacerme la placa. O. 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 A ver. Pense. Pense. ¿No tenía una lista? Laminillas de bronce. Esta laminilla. Fundirse. Pechera laminar. Ah. Ah. Pechera laminar. Bronce de estaño. ¿Puedo? ¿Puedo? No. A ver. Ah. Ah. Ya veo. Ya veo. Pechera laminar. Esto es para reparar. Ah. Esto es para reparar la weá. Ah. Ya. Ah. Ya. Ya. Entiendo. 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 Entonces esta. Para transformarla en esto. Necesito esto. Ya. Necesito cadena. Las cadenas. Uy. La cadena. Qué paja guanchito. Esas cadenas se forjan. No. Esa es la única paja. Ya. Entendí. Ya. Me quedó más claro. Ya. Entiendo. Estoy viendo la cuestión de la altura de un enano weón. Me agaché por error. Ya necesito reparar esta porquería. Perfecto. Pongámonos ahí. Bien. Pongámonos ahí. Perfecto. Ya. Me quedó claro. Me quedó claro que tengo que forjar como un maldito animal. ¿Cómo vas tú? Bien. ¿Cómo vas tú? Terminará. Termina con ese carbón. O no termina con ese carbón. Alcanzo a ver un carajo esa flechita. No. Ya. Mejor dejemos que termine. Ya. Termina. 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 Termina basura. Oh que pesa esta wea termina. Luego hombre. Ya. Ahí sí. Ya. Yo quería la armadura. Porque si quiero la armadura. Tengo que hacer la wea de armadura. No hay un molde de laminillas. Porque. Oh que me serviría esa wea de laminillas. Un molde de laminillas me solucionaría la vida. Ahí sí. Eso ahí. Perfecto. Qué tan pelu va a hacerle un molde de laminillas wea. Me está dando hasta flojera hacerla wea. Ya. Pongamos eso ahí por favor. A ver. Quiero ver una cosa. Molde. Folks. Ah. Ah. Oh no. La cagué wea. Pude haber hecho el molde de laminillas. O no. No es laminillas lo que necesito. No 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 no. Estoy hablando pura wea. Estoy literal. Estoy hablando pura wea. Era así. Con esto. No. A ver. Momento. 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 Perchera. Perchera. Coraza de cuero. Prigantina. No. A ver. Ya. Este cuero. Cota de mayo de bronce de estoño. Y esta wea. Cota de mayo. De escamas. Escamas. Placa. Pechera. De cuota de mayo. O de placas. No. Cota de mayo. Necesito la cota de mayo. Esta es la cota de mayo. Que necesito cadena de bronce de estaño. Ella. Oye. Es bien cara la caga de reparación. O que es caro reparar la wea. Con chatumare. O que es caro reparar la mierda ya. Pero bueno. Me quedo más claro. Necesito esta mamada. Sí. Necesito esta mamada. Cadena de bronce de estaño. Para eso necesito forjar. Oh no. No quiero. Cadena de bronce de estaño. Oh no. Y las cuestiones de cadena son cacho. Ya vamos a sacar esta. Ya escuchamos todos los cilindros. Te vamos a devolver a donde tienes que volver. Mientras recojamos todas estas cosas. Por favor. ¿Cuánto le queda a esto? Ah no. Mucho. Uy. Era harto. Era hartas cositas. Ya. Ahí sí. Terminamos. Ya. Vamos a dejar estas cosas donde tiene que ir. Ahí. Ahí vete. Pues princesa gorda. Ya tú. Pónete ahí. Este cilindro. Ya lo escuchamos. Así que lo vamos a dejar acá. Me pregunto si el vendedor venderá más música. Ya. Cerramos aquí. Llevémonos esto. Por favor. Recojamos esto. Quedan 14 de esos. Ya. A ver. ¿Qué podemos hacer? Esto sigue caliente. A ver. 16. Ya. La autoforja supongo que no funciona para la laminilla. Así que. Creo que cagamos. A ver. Dejemos eso ahí. Eso aquí. Perfecto. 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 La laminilla. La laminilla no me sirve. Podría hacerla de cobre por mientras. La laminilla. Pechera. Pechera. La laminilla. La laminilla. Ah. Pellejo tratado enorme. Ah. Me pude haber hecho la... Me lo pude haber hecho. Pero bueno. No sé cuánto tiempo me pude haber hecho esta hueá. Entonces. Puedo ver. Estoy en pelota. Pero no me vean. No. A ver. Tú. Ahí. ¿Era así? No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. Laminilla, laminilla, laminilla. Ah. Ya veo. Sí. Tiene esa forma. Perneras laminares. Muy bien. Y los tolompa, ¿cómo se funcionan? No, no, no. La chaqueta. Escamas. No, ¿qué es lo que estoy usando? Laminillas. Laminilla no es lo mismo que escamas, ¿cierto? A ver. Pechera. Casco. Pechera. No, pues me falta. Uff. Uff. Lo único que me queda claro es que cada vez me cuesta más. Y cada vez tengo menos. Ya. Pero no importa. Ya lo voy a solucionar. Esto ya terminó, ¿no? Pulverizando nada. Perfecto. Ya. A ver. Tengo una piedra ahí de granito que no se molió. No sé por qué, pero no importa. Tú pónete ahí. Ya. Vamos a dejar estas cosas acá afuera. Y. Veamos. Yo creo que podría terminar el día paliando más weas. No creo que estaría mala la idea de seguir paliando weas. Ya. Aquí. ¿Estas mierdas están funcionando o no? Espero que estén funcionando estas cosas. Si no estoy... Voy a llegar con la senda cara a payaso. Voy a poner el sendo tema de payaso. Y... No espero que esté funcionando la weas. Si no... Me va a dar un ataque. Voy a quedarme paliando ripio aquí. Porque quiero aplanar este lado. Este lado lo encuentro ya desastroso. Vamos a paliar acá. Ahí sí. Perfecto. Muy bien. Si apaleo por acá. Voy a tener mejor vista hacia mi... Mi zona de trabajo acá. Y ahí. Además me gustaría ampliar esta zona de trabajo eventualmente. Debería ampliarlo. No me vendría mal una pequeña ampliación. Lo digo porque... Haría más rápido las cosas. Tengo demasiada piedra que moler. Demasiada arena que limpiar. Así que teniendo en cuenta esas cosas... Yo creo que podría tener un buen proyecto ahí. A ver. Si despejamos bien por acá. Yo creo que podríamos hacer grandes proyectos. Porque este espacio está bueno. Como para ampliar... Para este lado. O sea... La corriente que vaya para este lado. Aquí. Esto en espejo. De aquí para allá. Sí, claro. De aquí para allá. Y tengo el espacio. Tengo el espacio listo. Tengo el agua. Solo tengo que... Aplanar un poco. Es el único... Cacho en esta parte. Como que necesito aplanar, aplanar, aplanar. Y aplanar más. Y más. Y más. Y más. Ya. Muy bien. Vamos a aplanar un poquito más. Aplanar, aplanar, aplanar. Y yo creo que podemos tener un bonito proyecto futuro. Aunque igual... Estas tolvas creo que ya se apagaron, ¿no? Me acuerdo cuándo las tolvas salen. Creo que... A ver. Las tolvas salen... Dos lingotes. Dos lingotes. Cuatro. No. Dos lingotes para una plancha. Entonces... Tres. Me salieron seis lingotes. Por lo cual tenía que haberme dropeado. Seis. Lingotes. Eso me da... Dos. Sí, yo creo que... Todavía no se pagan solas estas cosas. Ah, pero bueno. No es como que me falten problemas, ni materiales, ni nada. Ups. Me está dando un poco de hambre. Voy a comer. Ah, es verdad que me está dando hambre. Porque no. Olvido este detalle de dejar esta hueá ahí. Eso es lo que me falta. Siempre se me olvida dejar esa lua ahí. Por eso la comida no me rinde un carajo en este juego. Se me olvida que se detalle. Muy bien. Tengo que aplanar así. Perfecto. Perfecto. Chucha. Ahí está ahí nomás. Muy bien, muy bien, muy bien. Tal vez debería dejar el PC funcionando... Todo el día. Todo el día al lado de esta hueá. Para que termine de limpiar bien. Que definitivamente tengo que ampliar este lado acá. Este es el lado que me falta ampliar y limpiar. Ahí sí, perfecto. A ver. Sí. Claro, necesito limpiar acá. Sí, yo creo que puedo limpiar. Ya que también necesito hacerlo más plano. Ojalá estas cosas me dieran más... ¿Cómo se llama esto? Necesito más arcilla. Ojalá el drop de estas cosas me dieran un poquito más de arcilla. Sería tan feliz. Necesito buscar más arcilla. Es un proyecto que... No me puede... Necesito terminarlo. Quiero terminarlo. Espero poder terminarlo. A ver cuánto espacio... Ah, todavía tengo espacio. Esta que muere mi pala, sí. Eso es el único drama. Pero todavía aguanto un poco más de trabajo. Mi palita aguanta. Palita, palita. Si palo esto, ¿se rompe? Oh, ilumina igual. Qué buena. Debo meter que un gran detalle. No, qué detallazo. Ya, vamos a dejar esto aquí. Perfecto. Qué lindo mi castillito. Eso diría si es que pudiera verlo. Pero tengo tanto árbol que no veo un carajo mi castillo. No se ve nada mi castillo. Ay, ay, yo necesito limpiar un poco esa área también. Ya, aplanamos un poquito más por acá. Hasta que se rompa la pala. Y nos viramos. Y nos vi-ramos. Un poquito más, un poquito más. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ya. Aguanta, maldita pala. Aguanta, por favor. ¿Qué le digo aguanta? Como si no tuviera suficiente material para hacerme otra pala. Ay, ¿verdad? Podría ser una pala de hierro. Eso estaría bueno. No veo un carajo acá. No sé cómo carajo grabé el episodio 1 sin ver nada. Sin tener una luz presente como esa. Ah, hay luna. No hay luna, mejor dicho. Voy a decir luna llena. ¿Cómo se llama esa luna? Esa luna que no tiene nada. Se me olvidó. A ver, vamos a ver. Aquí, listo. A ver. Necesito aplanar este lado. Sí, o sí. Mucho. Aplanar, 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 aplanar y aplanar. Hasta que cague esta maldita pala. Ha resistido bien esta pala. Eso es lo bueno. Me salió trabajador a la pala. Nada que decir. A ver. Vamos a... Por acá, sí. Ahí sí. Eso. Ahí sí. Ahí sí. Muy bien. Eso. Sí, 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 sí. ¿Cuánto espacio necesito? Seis, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Dos, tres, cuatro, cinco. Claro. Entonces, este es uno. Sí. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Ya está aquí y termina el proyecto. Este es de cortesía nomás. Claro. El agua llega hasta ahí. Perfecto. Y el agua tiene que pasar por un lado, que es este lado. Sí, por acá. Claro. Ahí sí. Perfecto. Ya. Vamos a dejar el proyecto aquí pre-avanzado. Pre-avanzado nomás. Como que... Ahí nomás. Ahí tenía otra pala. Siempre tuve una pala en el inventario y no la vi. Tan ciego fui. Sí, bueno. Soy bastante ciego. La cagué, güey. Bueno. Vamos a dejar ahí pre-trabajadito nomás. Cosa que después avanza el proyecto. Estoy lleno de proyecto. Me estoy poniendo otro proyecto en el... En la espalda mía, güey. Como si no tuviera suficiente ya con lo que ya he avanzado. A ver. Necesito este vidrio. Perfecto. Chucha. Ahí está. Uy. De pronto dije que spawneó. Lobo culeado se los vi, tío, güey. Lobo culeado, güey. Eh... Sí. Voy a dejar esto aquí. Tapando. No quiero que... No quiero que eso me... Me moleste mucho. Tiremos esa cuita ahí. Y se desordenará solo. A ver. Vamos a dejar estas cosas aquí porque me están molestando un montón. Tú. Ponete ahí. Perfecto. Uy. Eso está lleno de la mansión. Carajo. Acá tengo más espacio. Bien. Tú. Acá. Perfecto. Acá. Bien, 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 bien. Ponemos esto aquí. Esto aquí. No, no. Sí. Ya. Súper. Aquí. Vamos a dar esto. Eso. Eso. Y eso se queda conmigo. Esto va a trabajar en el futuro. Perfecto. Ya. Perfecto. Ya. Súper. Ya. Creo que avanzamos bastante el día de hoy. Bastante bueno el episodio. Podemos hacer una... Escuchar una... Unas musiquitas nuevas del juego. Espero poder escuchar el resto que me queda. Pero bueno. Ya llegará en el futuro. Yo creo que ya avanzamos mucho por hoy. Y creo que ya es suficiente por el día de hoy. Hicimos bastante. Pero bueno. Siempre quedan cosas para hacer. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio. Disculpen si es que no puedo traerle vintage tanto como ustedes quisieran. Pero bueno. Son cosas que pasan. Ya voy a poder avanzar más cómodamente en el futuro con más episodios para ustedes. Espero que este sea de una duración de su agrado también. Así que nos vemos en otra ocasión. En otro momento. Y en el siguiente capítulo. Adiós. 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 Adiós.